¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero, bienvenidos una vez más a Cyberpunk 2077 y aquí estamos un día más en una ocasión especial después de que Vic nos pusiera varios implantes aquí estamos dentro de su clínica, estamos escuchando un combate de boxeo que está viendo él por televisión bueno, primero todo gracias a todos los que estáis aquí por estar viendo este vídeo, por estarnos apoyando ya sabéis que podéis dejarnos un buen like y suscribiros al canal que eso es gratis y también sepáis que podéis uniros como miembros del canal y eso os va a dar acceso a contenido exclusivo tengo por ahí algunos vídeos que solamente vais a poder verlos vosotros otras formas de apoyar al canal serían con los links que encontráis en la descripción de este vídeo ahí abajo a Instangaming, podéis encontrar vuestros juegos ahí más baratos con grandes descuentos y podéis hacer también donativos de Streamlabs o Paypal con esos accesos que tenéis ahí abajo muchas gracias a todos y vamos allá, vamos a continuar con nuestra historia aquí estamos dentro, como os decía, en la clínica de Vic nos pusieron esos ciberware y volvemos con él tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo, cualquier cosa oye, Uve, escucha, hablé con Dex cuando estabas con el Doc está en su carro esperando por ti, se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci Burgers vale, intentaré quedar bien nuevo contacto añadido, reúnete con Dex vale Uve, escucha, tengo un tema delicado por eso te he llamado el número de ataques de ciber psicópatas en la ciudad está al alza no te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa por varias razones hay gente que afirma que la ciber psicosis se puede tratar claro ya sé cómo suena eso pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos si me entero de un posible ataque te pego un toque igual puedes investigar antes de que MaxTag entre en escena pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlos espero que haya quedado claro si, si, ha quedado claro, si madre mía dice, incapacitar enemigos, hay varias formas de incapacitar sin matarlos, derribos no letales, tal cual, cual vale yo no sé si valdría la pena o la vamos a liar vale, reputación realizar ciertas acciones te recompensará con reputación hacerse tu reputación para labrar tu nombre de las bajas en los bajos fondos de Night City lo que abrirá nuevas oportunidades vale es para aquí, ven vale vale bien, 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 bien bueno, pues al menos hemos liquidado un par de tíos, ¿no? armas con rebote las armas de potencia te permiten controlar la dirección en la que los proyectiles rebotan si tienes instalado el supercuerde de coprocesador balístico y el mod generador de trayectorias vale de momento todo eso está lejos para nosotros cadena de oro muy bien vale, esos son los que hemos liquidado nosotros y ahora vamos a echar un vistacillo a los que ha liquidado la propia poli nos ha valido la pena acercarnos aquí, ¿eh? rebote, que ya sería el que hemos perdido nosotros, ¿no? dos tíos, aquí tenemos a uno más este no tenía arma ni nada ¿qué más? ¿hay alguna cosilla más? bueno, en cualquier caso estoy viendo que vamos un poquillo ahí al límite y con estos tiroteos vamos a tener que retocar algunas cosas oh, condones esto me viene perfecto vamos a tener que retocar algunas cosillas, ¿eh? de cara al próximo próximo vídeo vale bueno, vamos a entrar con Dex a ver qué nos quiere contar oh, ¿qué pasa Dex? ese brazo mola señorita V, un placer Dexter de Sean en carne y hueso más carne que hueso más carne que hueso en marcha qué buena ¿puedo hacerte una pregunta clara y directa? eh, dispara vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja apestando a meados o pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30 pasar a la historia es lo único que cuenta Night City no es lugar para don nadie es de qué va esto es una prueba pasar a la historia hambre a ganar Dex a cualquier precio un clásico no esperaba menos de una joven entusiasta y resuelta mis respetos ahora escúchame bien tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros si os dais cuenta chicos lo amarillo es la misión lo azul siempre es información adicional ¿por qué querías reunirte conmigo? ¿a qué viene tanta parafernalia? espera ahora me toca preguntar a mí ¿a qué viene todo esto Dex? ¿por qué yo? podías haber pedido a Jackie o a T-Bag que vinieran aquí podías haberme dado un toque igual soy un anticuado pero me gusta mirar a los ojos a mis socios ya he tenido el placer de conocer a Jack y la encantadora T-Bag le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años y aquí seguimos además había pensado en ti para esta misióncita de prueba pero ya llegaremos a eso pues venga háblame del trabajo ¿de qué va el trabajo? escupi hay un prototipo tecnológico un biochip para ser exactos tienes que robarlo así de sencillo y supongo que pertenece a una corpo ¿no? a Arasaka no será un problema ¿no? no creo no o es un suicidio no un problema no solo un suicidio Night City es territorio Arasaka aquí nadie los putea es lo que hay quien no arriesga no gana la primera regla del afterlife en eso tienes todas las razones no soy estúpido vamos a hacer esto rápido y en silencio no pienso dejarles ningún hilo del que tirar nos entendemos y ya sabes cómo tiene su plan por una parte hay un problemilla con los chicos de Maelstrom algo que conviene solucionar por otra una reunión algo sencillo la clienta anda nerviosa quiere negociar con alguien del equipo qué pasa con Maelstrom háblame de la clienta la clienta y eso por qué quiere reunirse se llama Evelyn Parker investigarla no fue fácil hice correr la voz de que buscaba info vale y unos hermanos de pacífica me dieron un toque me dijeron que dejara de indagar y punto en fin nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo ya sabes que dé el cien por cien claro un servidor está descartado T-Bag no es que sea muy sociable y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas ya sabes a qué me refiero lo que nos lleva a ti ajá qué problemilla tienes con Maelstrom ¿no os lleváis bien? enchufate el pincho cogemos el pincho la historia es un tópico una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron el equipo lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el ajo verás el convoy transportaba el cabeza plana un robotito de combate un prototipo y yo tengo que hacerme con esa supertech militar ajá si no conseguimos el robotito nos quedamos sin el chip de Arasaka y así ni seremos felices ni comeremos perdices pero no te emociones este uso lo uso les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley el problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick he dicho respondía porque Brick era el líder tres días después de cerrar el trato su amigo y colega un tal Simon Randall alias Royce le dio bien por el culo vaya ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor para más sin reír la tal Meredith Stout de Milite ha desarrollado cierto interés en dicho convoy quien es la mujer veis aquí tenemos una opción de corpo la mujer es un agente corpo quien es ese tal Royce vamos a comenzar por ahí vale vamos a atacar por aquí la agente corpo ¿de qué va? vete a saber ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello la única pista que tiene está atada en su maletero tiene toda la pinta de que se la jugaron mientras esperaba el transporte el traje del maletero debe de ser su principal sospechoso no tiene pruebas contra él pero lo retiene por si las moscas pero tiene que encontrar el equipo robado antes de que sus jefes se enteren de que la ha cagado vaya vaya impresionante deducción naturalmente puedes usar esta información como te plazca espero que bien claro que para ello necesitas la info de esa pájara te la mando creo que no necesito saber más todo cristalino en marcha así me gusta organizaré la reunión con la señorita Parker en el ISIS pero el cabeza plana es cosa tuya solo una cosa más a ver una vida larga y tranquila o breve y gloriosa nos vemos pues salimos del coche amigos hemos elegido breve y gloriosa vale salimos de la limusina nos está llamando Jackie he hablado con Dex ese picho gordito es la gran cosa como que sí como que no ¿a poco no? me quería intimidar quiere ponernos a prueba a ver de qué estamos hechos el colega sabe proteger su chiringo nos quiere mandar curros pequeños preparativos creo antes de lanzarnos al trabajo de verdad está ese bot de combate un prototipo militar los Maelstrom lo mangaron luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe sí sí me enteré de eso Royce versus Brick una adquisición hostil resumiendo Dex quiere que hablemos con Royce también nos dio el contacto de un agente de Militech pero no sé si nos será de mucha ayuda chingón ¿sabes algo de ese Royce? no pareces muy entusiasmado ¿qué sabes de ese tal Royce? está bien pinche loco de una forma especial los adictos consumen droga pero Royce consume cromo vale luego está la otra movida hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito Evelyn Parker ¿tú? ¿y qué va a hacer Dex? ¿dar vueltas en su limo? ¿seducir a las chicas por rolo? pues eso parece Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso él sabe lo que hace así que ¿cómo le quieres hacer? Maelstrom o Parker que va primero venga vamos a empezar vamos a empezar por la clienta creo que lo mejor es ir a verla primero a ver de qué rollo va qué busca va 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 en ese caso me lanzo al LOL y bajo la nariz al piso para busmear ahí te ves vale curro completado el paseo bien vamos a ver qué es lo siguiente que nos espera vale parece que tenemos de nuevo puntos para distribuir ajá habilidades técnicas de creación la chatarra se desmonta automáticamente automáticamente las armas creadas infligen un 2,5% más de daño los consumibles son más eficaces eso interesa eh me trae a todos los tipos de granada infligen un 20% más de daño además de sus efectos normales eh vamos a comprar esto vale y la próxima va a ser este los consumibles son un 25% más eficaces vale eso para empezar pero tenemos un punto de atributo disponible temple aumenta en un 2% el daño crítico aumenta en un 1% todas las resistencias 10% el daño con sigilo o constitución 5 puntos de salud aumenta venga vamos a meterle constitución ¿no? sangre fría a ver ¿qué es esto? después de derrotar a un enemigo recibe sangre fría durante 10 segundos y aumenta la velocidad de movimiento en un 2% se acumula hasta una veces aumenta la duración de sangre fría en 5 segundos reduce la recuperación de los hackeos rápidos venga vamos a darle a constitución aunque solamente sea por esos 3 puntos de aguante y 5 de salud ¿vale? que nos dan ahora mismo quizá es lo que más nos conviene ¿no? por estar comenzando bien bueno tenemos el curro del paseo completado ¿vale? y nos piden uno de estos dos ve a Litsy ¿vale? podemos cambiarlo vale chicos pues hasta aquí llegamos de momento tenemos una misión más no ha sido el vídeo demasiado largo pero bueno ya está bien también ¿no? así vamos viendo cosita paso a paso misión a misión ¿no? estoy disfrutando mucho de este juego señorita uy solo quería recordarte bueno nos siguen ahí mandando cosas insistiendo ¿vale? que estoy disfrutando muchísimo espero que vosotros también por lo que he visto tenemos aquí la gráfica de nuestro procesador bastante alta así que vamos a tener que retocar algo de cara a cuando haya mucha actividad tiroteos y tal ya lo hemos visto ¿vale? no quiero bajar los gráficos en el juego las texturas y tal eso ya lo controlé y ya veis que el juego está funcionando bastante estable así que tocaré algo respecto al OBS ¿no? en el tema de la grabación de estos vídeos que lo estamos haciendo en máxima resolución y ahí seguramente se puede bajar un poquito ¿vale? bueno lo dicho podéis dejarnos que espero que os haya gustado podéis dejarnos un buen like suscribiros no olvidéis uniros al canal también y podréis acceder a acceso exclusivo algunos vídeos con contenido exclusivo para vosotros y lo dicho también como os recuerdo lo que os dije al principio del vídeo ¿vale? podéis acceder a esos links que tenéis ahí abajo instant gaming paypal streamlabs todo para hacer donaciones o comprar vuestros juegos más baratos y echar una manita al canal como os digo siempre mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras chao amigos hasta la próxima nos vemos